Bueno, yo tuve que viajar en lancha de mi pueblo, a Golfito, eso fue ayer, hoy tuvimos que adelantarnos a las 3 de la mañana para poder llegar a la parada, a la terminal de bus a las 4 y 20, para que el bus saliera a las 5 y poder llegar aquí como a las 12, 12 y 15 por ahí, estoy demasiado cansada. Aquí son las 10 y 43, aquí es tempranito, y nosotros salimos de allá a las 5 de la tarde, y son las 2 de la que tenemos. Exacto, pero hemos hecho muchas cosas en el camino, hemos trabajado, pensado, el día no se acaba. Casi la mayoría de nosotros somos de la ciudad de Rufy, verdad, venimos acá, por primeramente, transporte acuático, 2 horas, luego en el bus dilatamos 7 horas para ir hacia la capital que es Managua, después dilatamos aproximadamente 12 horas para ir hasta Costa Rica. Ese es el trayecto que hemos venido de estar trabajando. Ay, me siento muy identificada con el cansado y que puedan sentir después. Yo pienso que vamos a estar más o menos igual que cansados. Adoro el esfuerzo que hacen para venir hasta acá. Esto ha sido una travesía, porque para nosotras fue como, vámonos a Costa Rica, y después, ok, ¿cómo lo vamos a Costa Rica? Vamos a hacerlo vos. Sí, porque nosotros no tenemos ni idea. Ni idea, pero después nos enganchamos, hemos aprendido cosas que ni pensamos que iba a poder hacer. Pero tenemos un grupo de chicas que dijeron, vengan, ustedes se van todas para allá y nos han apoyado. Queremos desarrollar e implementar lo que es una web tecnológica para concientizar a nuestra población acerca de lo que es la contaminación de nuestra bahía de Blufi. Ya que es una fuente principal de transporte, de trabajo y está bien contaminada. Como hemos creado realmente, porque ya las 30 horas casi se están terminando, una aplicación que permita a los centros de acopio poder trabajar directamente con esas personas, que son la razón por la cual el centro de acopio existe. Sin una persona que trabaja en un vertedero, sin un buzo, no hay manera que un centro de acopio pueda subsistir. Entonces, si logramos que esas personas tengan un trabajo más digno, quizás con un salario mejor y puedan trabajar más limpiamente, esas 1.600 familias que están en República Dominicana ahora mismo, dependiendo de ese reciclaje de la calle, van a poder tener una mejor vida. Sabemos que no lo vamos a lograr con una simple aplicación de la noche a la mañana. Pero sabemos también que quizás cuando comience el uno y comience el otro y puedan entender qué tan bien se siente poder contribuir con tu país y nosotros también crear una campaña de concientización de que reciclar puede ser divertido. Sino para que las mujeres seamos lideresas en el centro y digital, para que las mujeres también construyamos la tecnología que mueve el mundo. Porque hacer tecnología, proponer tecnología, construir tecnología es una forma de darle ojo a las mujeres del centro de América. Bueno, bueno, son las 11 y 44 y estamos trabajando en lo que es el prototipo, ya, bueno, más o menos el diseño de la app, en lo que es el cine, ya está diciendo más o menos cómo es que va a funcionar, las cosas que va a llevar y las interacciones. Sí, ya más o menos tengo claro lo que vamos a hacer. He ido encuestando a las personas a ver si les gusta la app y fui a hablar con los mentores sobre la app y buscar como consejos. Las personas también son muy agradecidas, han estado atentas a las recomendaciones que uno les hace, a los consejos y todo. Están súper abiertas a eso y entonces de verdad que ha sido un placer estar conviviendo con ellas. Me llevo un montón de aprendizajes de palabras y de frases y un montón de cosas de la parte cultural, que eso es muy, muy enriquecedor, de verdad. Entonces, a mí, a las chicas, muchísimas gracias por la apertura, por haber venido a participar y por las palabras también que me regalaron. Considero que las chicas han dejado para este proceso valentía, esfuerzo, compromiso y están demostrando en un proceso como este que las mujeres tenemos interés, que tenemos la capacidad y que podemos lograr innovaciones y aportar en temas sustantivos para la sociedad. Están las 5.23 y acaba de terminar la primera jacatón, la menina, el centroamericano. Fue una larga noche, solo dormimos dos horas y al final sí se logró lo que queríamos, terminar el prototipo como queríamos y de hecho quedó hasta mejor. Fue una larga noche, solo dormimos dos horas y al final sí se logró lo que queríamos hacer. ¡Suscríbete al canal!